6 horas de que hago Tenis Esta es la avenida Esta es la principal y única avenida que tiene Al parecer va a salir la luna La Guardia La Guardia La Guardia La Guardia La Guardia Unos Estamos en Kiteni, a estas horas con los bosqueteros, hace dos años estuve por un chino acá. Aquí tení hace unos 10 minutos, más o menos hemos salido, nos quedan unas 6 horas para llegar a llegar. De la empresa Finanfari. 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 ¡Gracias! Esta parte es generalmente la zona del Huayco, la vez que vinimos con Chris ya nos pasó ya un problema acá, varados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!